Vamos a cantar La cumbia de Chile Verde Todos a bailar Esta cumbia tan alegre Vamos a gozar La cumbia del Chile rojo Espero que les guste Así poquito a poco Algunos les gusta el Chile El Chile colorado Otros quieren el sabor El sabor del Chile Verde Él quiere Chile Rombo Ella quiere Chile Verde Él quiere Chile Asado Ella quiere Chile Grisado Cada quien prefiere su Chile favorito El Chile de mi abuela Ay que sabrosito Me gusta con calguito Me gusta con taquitos Dame un Chile relleno Y donde está el menudo Y donde está el menudo Ay que mi gente Como les gusta el chile Ay que mi gente Siempre comiendo el chile Les gusta con frijolito Les gusta con huevos fritos Les gusta con tortilla También con mantequilla A mí me gusta el chile Con todo lo que como A mí me gusta el chile Con todo lo que como Me gusta con papitas Con calabacitas fritas Me gusta con jamón Me gusta con chicharrón Ay mi gente loca Como les gusta el chile Ay mi gente loca Siempre deseando chile Él quiere Chile con queso Ella quiere Chile fresco Él quiere Chile con torta A ella no le importa Esta fue la cumbia Del chile rojo y el verde Espero que les guste Mi ritmo tan alegre El chile rojo Amén.